¿Qué hubo, Rodolfo? Buenos días, hermano. Hoy es 31 de agosto del 2024 y son las 9 y 30 de la mañana el hombre del chicanero. O cualquier cosita de la carrera 3. Bueno, ya sabe, ahora tiene que prepararse más tardecito para que se vaya a comprar pasteles y mazato. Porque eso sí, ese mazato es la hostia, tío. Pero ayer en Venezuela fue un día de unas noticias bien interesantes. Y de esas que le paran los pelos y lo ponen a titiritar. Porque fueron tres eventos y mucha gente se hace el toche solamente viendo el capote. Pero lo que hay que estar interesado es las espadas, para dónde fueron. Primero vemos que los arnosos del régimen de este pecuecu usurpador, asesino, narcotraficante y basura de El Bobo de Cúcuta se tiran un apagón en todo el país. Mira, ni que lo hagan tan mal, ni que el operador del tablero de Curi se vaya a follar con una doncella que llegó a calentar las orejas se le puede venir toda la carga, porque a algún estado le queda prendido. Eso es imposible. Eso fue hecho a exprofeso. Pero ahora viene la razón. Primero, porque los tipos lo que quieren es asustar a la gente, ostinar y aterrorizar. Y sobre todo afectar la economía de todas las familias venezolanas. Porque en un país donde vive en la pirámide de Maslow, que lo único que está pendiente es respirar y comer para vivir. Y de vaina, dormir. Entonces cuando a usted se le va a un apagón de 12 horas, pues todo el mundo empieza a pensar de que se le va a podrir el pollito que le quedaba en la nevera. Se le va a podrir el poquito de carne molida que le había quedado para hacerse unos videos con bastante salsa y bayonesa. O se le puede apoderir, los que vivan cerca de la costa, se le puede apoderir el pescado que tiene guardado en la nevera. Y sobre todo, que cuando se va la luz a todo el mundo, pues tampoco hay donde comprar hielo, porque las máquinas que fabrican hielo también se joden. Y los cuartos fríos, donde se guarda el hielo, también se joden. Y el que tiene cuartos fríos con plantas, pues tiene que subir el precio al precio de la bolsa o a la panel de hielo para poder mantener el frío. Así que eso es todo un desastre para ostinar y destruir la economía familiar. También porque una de las intenciones es que la gente se ostine y se largue. Pero resulta que en Venezuela la gente tomó una decisión. Y la decisión que tomaron los venezolanos fue que no se van a ir los que están allá y le van a plantar cara a esta rata. Y por eso vimos el triunfo avasallante del señor presidente Don Elmundo González Urrutia el día 28 de julio. Pero esa puede ser la primera noticia. Pero eso es para desalentar a la gente porque después vienen las dos espadas. Una de las razones por las cuales derriban la señal de las comunicaciones a través de tumbar el flujo eléctrico en el país es porque ayer se dio una rueda de prensa histórica por parte del Tribunal Supremo que funciona por razones de fuerza mayor desde la ciudad de Miami y con otros magistrados en otras partes del planeta. Pero allí se leyó una sentencia de más de ocho hojas donde explican claramente cuál es la posición y la interpretación de la Constitución. Que a mí no me gusta, pero esa es la que hay. Y esa es la razón por la cual las otras naciones se apegan o no a lo que sucede en Venezuela. Porque los países que tienen Constituciones respetan es la interpretación de la Constitución de otros países. Y eso fue lo que vimos ayer. En ese largo acuerdo del Tribunal Supremo se leen los causales por los cuales sigue la continua violación de la Constitución hay un golpe de Estado en marcha y no hay sino un desconocimiento del Estado de Derecho venezolano por parte de un infeliz usurpador y ladrón que ya fue sentenciado por esa corte con un fiscal debidamente acreditado que era la bruja Topacio pero que allí hay una sanción punitiva, pecuniaria pero además penal contra este batracio que nunca debió habersele permitido ser candidato. Pero también en esa sentencia establece las razones por las cuales el señor González asistió al evento electoral y con la norma trampeada, con el sistema del fraude electoral de Esclé que son unos argentinos pero que en el fondo no es más que una perra más el colotordoc de la huérfana y del conde del Furrial y a pesar de eso con todo lo que ellos se plantearon se les ganó en buena ley. Pero además de eso el Tribunal Supremo deja claro que es lo que dice la Constitución venezolana y las razones por las cuales hoy el señor González Urrutia es el presidente electo pero ante un vacío de poder tiene suficiente legitimidad para asumir el mandato que fue escogido el día 28 de julio y esa es una de las espadas que estos arnosos querían tapar al pueblo venezolano porque eso sí todos los países que tienen algo que ver con la jugada venezolana pudieron ver la rueda de prensa y además leer el escrito con la firma de todos ellos claramente presentes y además que firmaron no como la servilletica de la basura de Elvis el pavoso que presentó unos resultados trucados pero además de eso ¿qué es lo otro importante? que en ese evento se presentó un abogado argentino que lleva a una causa contra el bobo de Cúcuta por violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ¿y qué es lo importante? que en Argentina hay una jurisdicción universal contra los crímenes de ese tipo de magnitud como son la violación de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad desaparición forzosa de personas etcétera es decir que las mismas causas que están siendo llevadas por el fiscal balurdo inglés el Karim Khan que no termina de tomar una decisión en esa misma causa entonces no sólo el abogado argentino expresa que está abierta y que están esperando que el juez en la Argentina falle pero que además puedan capturar y pedir la orden de captura de esta rata sino que permite o invita al Tribunal Supremo Venezolano a que se sume a la causa argentina y allí entonces este tribunal venezolano reconocido internacionalmente puede hacerse parte de la causa promover pruebas escritos declaraciones promover testigos etcétera pero también lo otro interesante es que es hora de que el señor González y la señora Machado entiendan la tremenda herramienta para la lucha política y legal que tienen en sus manos que es que tienen un Tribunal Supremo que fue designado debidamente de acuerdo a la Constitución por la Asamblea Nacional del año 2015 pero también tienen que tener otra cosa clara y es que el único gobierno reconocido por el gobierno americano legalmente es la el presidente interino que es la jefe de la comisión delegada que es la diputada Dinora Figuera que está en España y esa es la razón por la cual la señora la dueña del circo y no el bigotón esa es la razón por la cual el gobierno americano reconoce todavía la Asamblea Nacional y esa Asamblea Nacional que fue la que designó este Tribunal Supremo tienes dos poderes para actuar más el tercer poder que es el poder ejecutivo que fue el presidente electo y ante el vacío de poder por eso es que el presidente Edmundo González debe asumir el mandato ya porque ahí está la trilogía del poder ejecutivo legislativo y judicial y por eso es que Venezuela tiene que tomar las riendas de su nuevo destino porque si fuera lo contrario ¿por qué circo está todavía dirigida por el señor Horacio Medina? porque él es el empleado de Dinora Figuera y Dinora Figuera ¿por qué está jefe de circo? porque el gobierno americano la reconoce a ella porque ellos tienen que entregarle cuentas al Departamento de Energía y al Pentágono así que hay que dejarse esas pajas de esos pruritos porque veo que hay muchísimo opinador opinionador y mucho hablador de huevonadas que hablan de muchas pendejadas pero no le dan el verdadero peso al Tribunal Supremo y la posibilidad de los que tiene para actuar la señora Dinora Figuera desde España esa es la segunda espada y la tercera espada es en contra del pueblo venezolano es el discursito peorro del Bolsa del Bobo de Cúcuta cuando ayer dicen que van a cambiar las condiciones del juego bancario y el juego de los seguros donde están bajando el encaje legal porque en el fondo lo que se están planteando es que en vista de que Venezuela es la gran lavadora del dinero del narcotráfico pero que les han ido trancando el juego en muchísimas partes del planeta entonces lo que están diciendo es dos cosas uno bajar el encaje legal para prestar dinero en Bolívares y eso lo que ocasiona es una devaluación lineal del pedazo de moneda que se hace llamar Bolívar pero al devaluar el Bolívar pues van a tener más reales para repartir a los esclavos modernos venezolanos pero también al hacer eso lo que están haciendo es darle un impulso al movimiento comercial para que sea más fácil el lavado de dinero del narcotráfico en Venezuela porque ese cuento de que no es que las operaciones son las operaciones de petróleo es porque se chupa el dedo porque la verdad es que ochocientos mil barriles a módicos sesenta y cinco setenta dólares el barril son ocho por siete cincuenta y seis esos son cincuenta millones de dólares diarios de petróleo pero cuánto negocian estas abandidas diariamente en la exportación de heroína y de cocaína seguramente que mueven una bolita más de ciento cincuenta millones de dólares diarios así que toda esta operación es para complacer a los grandes cabrones del gobierno que son los empresarios los de fedecámaras donde los dirige el señor del ron y el señor fernández sí el bichito ese el señor folmer pero además entonces en esa misma jugada está otro sinvergüenza que es la bolsa de valores de caracas con un mozalbete que es el señor velutini que son los mismos bichitos del fondo de valores inmobiliario que es otra gran lavadora de dinero y una gran estafa subaccionista toda vez que el hermanito se llevó robados de venezuela más de veinte millones de dólares para invertirlos en dominicanas y hoy en día es don cojones de la mancha por allá pero lo otro que no podemos olvidar es que dentro de ese grupo hay un abogaducho que se llama Luis García Montoya que es el gran cerebro de la paja escrita para que todos estos banqueros y empresarios monten las respectivas trampas no embalgue el hijo de ese abogado es el actual presidente del fondo de valores inmobiliario hay puros angelitos de dios pero además de eso entonces vemos que la tercera pata de esa trifecta que era Fede Cámaras y la bolsa de valores de Caracas entonces aparece la asociación bancaria donde aparecen dos españoles uno la rata de Nogueroles que actúa desde Venezuela y ese es el gran camarengo de todos los bancos tierra adentro en Venezuela y el otro bicho que actúa como el nuncio que es la rata del señor escotet desde España que es el que termina de cuadrarles el quiso dándole plata tanto al PP como al PSOE de Sánchez y de Feijóo para que estos bandidos venezolanos jóvenes jóvenes sigan haciendo trampas esas fueron las tres espadas de ayer una gran operación de lavado de dinero una gran operación de terrorismo contra la ciudadanía pero una gran espada que le clavaron en las costillas de estas ratas por parte del tribunal supremo y el hecho de que no lo quieran decir no lo quieran divulgar o pretendan echar tierrita no significa que está público y los que importan que son los gobiernos que leen las decisiones formales son los que valen es por eso que la semana que viene cuando comiencen las sesiones en el Congreso americano vamos a ver cómo se bate el chocolate porque estos tipos no se pueden ir lisos Venezuela y los venezolanos somos mucho más que toda esta banda de ratas ladrones asesinos prevaricadores narcotraficantes secuestradores y basuras que han destruido nuestra vida durante los últimos 30 años y no se pueden ir lisos así que solo queda rezar porque Dios le dé sabiduría al señor González y la señora Machado pero además recordarle a los de Birros tengan cuidado con quien se come la luz porque ya se los anunció el Pentágono y el Congreso americano esta semana si le tocan un pelo al señor González o a la señora Machado van a desatar los demonios y después no me llame más compadre porque la hija se murió bueno Rodolfo se me cuida hermano y ya sabe vaya con de José y te hartan pasteles le echa el picantico que es una delicia y dos basados de Mazato chau chau bollitos de corazón a dos mil quinientos del paquete a yacas de pollo a dos mil quinientos cada una a la orden a los bollitos de mazorca a dos mil quinientos del paquete bollitos de corazón a dos mil quinientos del paquete a yacas de pollo a dos mil quinientos cada una Gracias.